Muchas son las llamadas, pero solo una se consagra como Miss América Latina del Mundo. Y este año fue para Panamá. Muy feliz, gracias por el apoyo, de verdad que muy orgullosa por representar a mi país. No tengo palabras, de verdad estoy muy, muy emocionada y lo volvería a hacer una y mil veces más, de verdad que sí. Un saludo para la gente de Nicaragua, de la Miss América Latina 2014. Durante dos semanas el poder latino se apoderó de Barceló Palaz de Lux en Punta Cana. Y estas guapas se la disfrutaron al máximo. Fue un esfuerzo grande y fue gracias a Dios. Ahora seguir adelante y demostrar que siempre, sin o con la corona, Latinoamérica tendrá un servicio en mí. Pues estoy muy nerviosa ahora mismo. Me he puesto un poco nerviosa al hablar, pero bueno, no me esperaba la verdad llegar tan lejos. Estoy muy orgullosa, muy contenta de llevar el nombre de España tan alto. Y bueno, nada, ahora mismo no tengo palabras. Para mí fue un honor ser anfitriona de Miss América Latina en su versión número 30. Besos a todos. Dios es el juez perfecto para juzgarnos. Entonces, él puso en las manos de Nicole la corona de Miss América Latina del mundo porque vio en ella a la mujer indicada para llevar este nombre. Emocionada, la verdad. Bueno, di todo de mí. Me siento orgullosa de haber representado a mi país y a ver qué va entre las cinco finalistas. La verdad, la pasé muy bien. Disfruté al máximo este concurso y feliz, feliz. Gracias a Dios. Y pienso que si luchas bastante por tus sueños, por tus metas, con mucha constancia, con mucha dedicación, seguro, seguro que lo puedes lograr. Y con el apoyo de toda la familia, de todos los amigos, de verdad que todo es posible. He cumplido la misión en Miss América Latina del mundo 2014. Y durante esta travesía tuve la compañía perfecta. Les invito a dejarse cautivar por la esencia que se dice al mundo. Májaro. Que no falte en tu día a día. Solicitalos en DISEXA. Solicitalos en DISEXA ¡Gracias!